Bueno chicos, aquí estamos para el día 29 de septiembre, que es la carrera solidaria de Respiralia. Para los que os habéis quedado sin los artículos, vamos a estar ahí el equipo de las chipironas con el chipimarket, con varios artículos y ahí los tendréis en la meta, que estaremos a 12. Para que los compréis los que no lo hayáis hecho en Respiralia, calendario, mochila, taza, todo hecho por nosotras y bueno, para recaudar más ayuda para Respiralia. Muchas gracias.